Ya ha pasado poco más de un mes desde que se dio el primer anuncio oficial de la ya conocida por todos nueva película de Dragon Ball Super para el próximo año 2022, día en el que después de que se diera a conocer poco tiempo tras la salida del blu-ray de la película de Dragon Ball Super Broly, en donde se incluía una entrevista a los directores de la misma comentando por supuesto sobre la producción de la próxima película de la franquicia, tras el gran éxito de la cinta de Broly, cosa que no era de suponerse pues Broly fue prácticamente un gran bombazo para Toy Animation y que por consecuencia traería consigo una nueva cinta para Dragon Ball, sin embargo prácticamente desde hace dos años no teníamos nada al respecto, nada de información, nada de imágenes, prácticamente lo único que sabíamos de la próxima película es que estaba en producción, solo hasta que llegó el 9 de mayo en donde se nos revelaría por medio del sitio oficial de Dragon Ball que una nueva película estaría en camino para el año 2022, incluida una nota de Toriyama en donde se afirma que estaría muy inmiscuido en la historia para tratar de darnos una excelente cinta, con las menciones de un personaje inesperado e inclusive con el hecho de que se exploraría un campo estético o visual nunca antes explorado, algo que ya nos daba mucho de qué pensar, pero que hablaremos en otro video mucho más detallado. El caso es que ha pasado un mes y más que la imagen promocional no hemos conocido nada al respecto, nada de información nueva o lo que esperábamos para ese mismo día, un teaser trailer como ocurrió con Broly en marzo de 2018, solamente han salido puros rumores, pero más que eso nada, sin embargo sabemos muy bien que un trailer o por lo menos una imagen promocional vendrá en algún momento, el caso es que tras el primer anuncio ¿cuándo podremos conocer nueva información o algo que nos dé más expectativa o por qué no un próximo trailer de la película de 2022? Pues podríamos pensarlo muy detalladamente y parecería que estaría más cerca de lo que podríamos pensar. Claro que esto solamente son suposiciones mías, pues tomaré como referencia lo que ocurrió en las películas anteriores como lo son la resurrección de Freezer y como lo fue la misma Dragon Ball Super Broly. Pues si retrocedemos en el tiempo hacia el final del año 2017, año en el que ya se comenzaban con los rumores sobre la próxima película de la franquicia a tres años de la salida de la resurrección de Freezer, no parecería nada descabellado, llegando a la Jump Festa 2018, lugar en donde por primera vez conocíamos la próxima película de la franquicia de Dragon Ball, catalogada en su momento solamente como la 20ª película de Dragon Ball. Aún sin poder saber más detalles sobre esta, solo con la mención que se tomaría la historia de los seyejin y su pasado, muchas teorías hubo al respecto, hasta que tres meses después en el mes de marzo pudimos ver ese primer teaser trailer de la película que ya todos conocemos, un teaser que aún no revelaba el nombre de la cinta hasta llegado el mes de julio, con la salida del primer trailer oficial de la película, pero que ya nos daba el primer vistazo completamente oficial de la cinta que llegaría ese mismo año en Japón, el mes de noviembre y posteriormente para todo el mundo. Ahora, esto si lo pensamos y vemos detalladamente, podría darnos una idea de cómo se podría manejar la campaña publicitaria para esta nueva cinta, pues basándonos en esta, 9 de mayo sería el primer vistazo o el anuncio oficial de la nueva cinta de Dragon Ball, parecido a lo que fue en su momento la Jump Festa, solo que en esta ocasión de manera virtual en la página oficial lanzada el mismo 9 de mayo, posteriormente pasando tres meses, hasta el mes de marzo para darnos el primer vistazo de la película y cómo podríamos verla en la pantalla grande, y en este caso tres meses después desde el anuncio, llegaría el mes de agosto, mes en el que podríamos ver algo relacionado a la película si seguimos lo que fue la campaña para Broly, y después de esto, ocho meses pasarían para que Dragon Ball Super Broly saliera a la luz el 11 de noviembre, y ocho meses después desde el hipotético primer teaser de esta nueva película en agosto, sería el mes de abril del año 2022, el mes en el que se estrenaría esta nueva película de la franquicia después de todo. Claro, esto como ya lo mencioné solamente es suposición mía, basándome en cómo fue y cómo se fue llevando la campaña publicitaria para Broly, sin embargo también en estos próximos meses o mejor dicho en el próximo mes, puede haber una fecha muy importante en la cual podría haber algo muy relacionado a Dragon Ball, y la película del próximo año siendo esta la Comic Con. Un evento tan grande y que puede ser la fecha y lugar muy apropiados para Dragon Ball si quiere mostrar ese primer vistazo más detallado que todos esperamos, pues además la Comic Con se llevará a cabo de manera virtual los días 23 y 25 de julio, dando esta la posibilidad y la que veo muy factible para poder ver el primer tráiler o primer teaser de la nueva película de Dragon Ball Super. Por supuesto hasta que Toei decida dejar eso de lado y hacer el anuncio de la cinta o el primer vistazo en el mes de diciembre en la John Festa y dejar hasta el mes de noviembre o finales del 2022 la salida de la película, pues también es algo muy factible. Sin embargo también la idea de que para el próximo año tendremos finalmente el retorno del anime de Dragon Ball Super, daría hincapié a que sería la Comic Con el lugar donde veríamos algo más sobre la cinta de Super en 2022 y dejando la John Festa única y exclusivamente para el anuncio del anime de Dragon Ball Super para ese mismo año o inclusive para el año 2023. Aunque bueno, como ya lo mencioné, es solamente una especulación de las posibilidades que tenemos para un próximo teaser trailer de la película. Claramente habrá un vistazo de la película muy pronto, pero pues solo tenemos que esperar para poder saber cuándo sería ese momento, aunque yo principalmente pienso que puede ser la Comic Con el momento indicado para que Dragon Ball Super muestre ese primer trailer. Después de todo sería un evento tan masivo que podría llamar la atención de todo el mundo. Aunque todo quede en manos de Toei. Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Cuándo crees que podría salir el primer trailer de la película? ¿La Comic Con será ese momento o se postergará para algún otro día? Déjamelo aquí abajo en los comentarios que yo con gusto te leo. Un trailer que sin duda es muy esperado y que nos revelará y dará la idea de qué es lo que podría tratar esa nueva película para Dragon Ball y sobre lo que nos puede traer para la franquicia. Y para que no te pierdas nada de eso, recuerda que puedes suscribirte si no lo estás, así como activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.